Esta semana visita el nuevo Stadi, el Cornellà, uno de los clubes modelos de la 2ª División B. El Cornellà es un equipo que llega en plena racha, ha sumado 4 de los últimos 6 puntos y es un equipo que en las últimas dos temporadas ha conseguido jugar playoff, tras quedar cuarto en ambas temporadas. El Cornellà es un equipo que esta temporada tiene dos caras, en casa ha jugado de una manera y fuera de casa de otra. En este caso, contra el Nastic vamos a ver un equipo que va a jugar con un 4-4-2, buscando mucho a sus dos delanteros con juego directo y que se repliega cuando no tiene la pelota. Un equipo que, por lo tanto, le cede la iniciativa al rival y que busca sorprender con pequeñas contraataques y a balón parado al equipo rival. El jugador diferencial del Cornellà es un nuevo fichaje que ha llegado a este mercado de verano, procedente del Sporting B, de la cantera de Mareo. Un jugador muy potente, muy espigado, que va muy bien en el cuerpo a cuerpo, que puede jugar tanto de extremo como delantero y que la jornada pasada ya se estrenó en la categoría del 11. Un futbolista a tener muy en cuenta y que el Cornellà busca mucho en el juego directo. Se puede decir que podríamos ver un partido muy parecido al del Nastic en la primera jornada de Liga, intentará llevar la iniciativa y el Cornellà esperará atrás y le buscará sorprender con pequeñas contraataques y a balón parado. Por lo tanto, el Nastic tiene que ofrecer una imagen muy distinta a la que ofreció en la primera jornada si quiere conseguir su primer triunfo como local.